Perdón y disculpen por la demora, pero antes que eso queremos darle una muy cálida bienvenida al primer conversatorio de periodismo deportivo El rol de la mujer en los medios de comunicación. Tuvimos unos inconvenientes, unos problemitas técnicos, por eso no pudimos salir a la hora estipulada a las 5 de la tarde Pero bueno, lo importante es que ya estamos, que podemos inaugurar el espacio. ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata la tarde? No sé si me escucho. ¿Alguien me puede dar el ok? ¿Se ve? Bueno, primero que nada queremos agradecer a todas las personas que están desde el otro lado, que nos están escuchando, viendo Queremos agradecerles por apoyar esta iniciativa que tuvo la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro de organizar, tener este espacio de reflexión sobre nuestra profesión Hoy, en esta oportunidad, en este espacio, vamos a compartir una reflexión, reflexionar sobre el trabajo que venimos realizando algunas desde hace ya más tiempo, muchos más años que otras Pero bueno, estamos acá para conversar Ahora le voy a dar lugar a las chicas No me presenté, creo Le voy a dar lugar a las chicas para que se presente Les habla Mayra Díaz, de The Pizarrón Estoy muy a gusto de poder compartir este momento con ustedes Así que ahora le voy a dar el espacio a Ro Para que se presente Bueno, buenas tardes Mi nombre es Rocío Damboli Arena Soy de General Roca Soy de Roca, tengo 26 años Y trabajo en Estación 10 Una radio de la provincia Que está bajo el mando de Canal 10 Acá en Roca En un programa Magazine, no tanto el periodismo deportivo en este momento Pero bueno, siempre llevando el periodismo deportivo Y yo siendo mujer A los medios Así que bueno, doy paso a la siguiente persona Si se presenta Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lucía Castillo Trabajo, va, soy parte de Radio Megafon Donde hacemos un programa llamado Sin Patrón Ahí tenemos una columna de deporte femenino En conjunto con Agustina y Nani Que son compañeras Manejamos ese programa Y bueno, de paso Aviso, soy jugadora de Pacífico Del Club Pacífico de Neuquén Soy parte de la primera Y bueno, nada Ahora estoy en lo que es Megafon Le doy el paso a mi siguiente compañera Buenas Mi nombre es Dayana Arras Comencé hace poquito a transitar Lo que es el periodismo deportivo Tengo un proyecto propio Que se hizo este año A principios de este año Que se llama Copando Canchas Que se refiere específicamente A lo que es el cubo femenino Aquí en la región Así que bueno Recién iniciando en este camino Ya igual venía yo trabajando En mi medio En el programa de radio No voy a dar la nota Que no es específicamente Perdón De periodismo deportivo Es información general Así que bueno Vengo de a poquito Iniciándome En esta profesión Y bueno También le doy el paso A mi siguiente compañera Que seguramente Ahí se presentará Hola a toda la audiencia Soy Romina Otarola Periodista deportiva Trabajo en Periódico Que solo saca Noticias positivas De la región En el búnker deportivo Programa radial Que va por LU19 AM690 La voz del Comahue De Cipoleti Río Negro Y en diario La futbolista Soy corresponsal De fútbol femenino De Neuquén Para un diario De Buenos Aires ¿Qué más? Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba En el 2017 Me recibí Y bueno Enseguida me volví a Neuquén Para poder llevar a cabo Mi profesión acá En mi provincia Le paso a la pelota A mi siguiente compañera Hola a todos Yo soy Florencia Barrera De la ciudad de Allen Tengo un medio Tengo un medio de comunicación Que se llama Bien de Allen Hago periodismo deportivo De carácter hiperlocal Soy licenciada En comunicación social También tuve la oportunidad De hacer un posgrado En la Universidad Del Comahue Y bueno Ya hace más de 11 años Que trabajo en los medios Y bueno Mi pasión Obviamente Es este medio Que llevo adelante Que se llama Bien de Allen Y que lo vamos a empezar A conocer A lo largo de este conversatorio Así que le doy La pelota A mi siguiente compañera Bueno Gracias Yo soy Carolina Magnalardo Soy periodista De Neuquén Soy periodista deportiva Soy también periodista Institucional Me especializo En fútbol femenino Y también En la comunicación Institucional Y política Comencé hace 20 años En los medios A hablar de Fútbol femenino Y tuve la posibilidad De estar en Tres mundiales Cubriéndolos En Alemania 2011 En Canadá 2015 Y en el último En Francia 2019 Y estoy muy contenta De lo que estamos Haciendo hoy De toda la gente Que se ha Contactado con nosotros Y nos ha Hecho llegar Su muestra de afecto Así que Le doy el pase A mi querida Sofía Ibañez Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Mi nombre es Sofía Ibañez Ya sé Bastante También Que vengo trabajando Del periodismo deportivo Estudié periodismo deportivo En el instituto Seneca Trabajo actualmente En el diario La Mañana de Nauquén Y La Mañana de Cipoletti Que son dos productos Pero de la misma empresa Y siempre hice Periodismo deportivo Así que bueno En el diario Estoy hace Unos Casi diez años Nueve, diez años Pero antes Trabajé en radio Soy de Fernández Oro Vivo en Cipoletti Pero soy de Fernández Oro Entonces Sería mi escuela Fue ahí Haciendo radio Haciendo equipos Del Club Fernández Oro También de Achen Por eso la conozco Hace bastante A Flor Barrera Así que bueno Gracias Por invitarme A este espacio Bien ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Muchas gracias Ya Podemos Dar por iniciada A la Al conversatorio Gracias a todas Nuestras compañeras Que se Que se presentaron Ahora También queremos Agradecerles a ustedes A las 90 personas Que nos están siguiendo A través De distintos puntos Del país De la región Estamos Muy agradecidas Por Por este proyecto Por todas las personas Que nos hicieron el aguante Y bueno También Para presentarme un poquito Yo soy Mayra Díaz Tengo 23 años Empecé a incursionar En el periodismo deportivo Más bien como fotógrafa Hace 3 años En el Club Atlético Regina Y actualmente Estudio Comunicación social En la Universidad Nacional De Comahue Con todo esto Y los agradecimientos Quiero Quiero Tomar Un tiempito Para agradecer A todos los medios De comunicación Que nos han ayudado A difundir el evento Y también A todos aquellos Que han estado presentes Y han acompañado A la asociación En cada paso Difundiendo Cada proyecto Desde el principio De año Desde que empezamos Con este movimiento Queremos agradecer Queremos agradecer A Canal 10 A Bunker Deportivo Al Mañanero Estación 10 A Magazine Deportivo LU5 Aguante Neuquén Manolo De Pasión Básquet A Telefe Neuquén Al programa Al programa De Radio Impacto Deportivo De Villa Regina Al programa Nadie se salva solo De Radio 750 De Neuquén A Diario La Futbolista Que también Nos publicaron Un artículo Dando difusión A este evento A Central Deportiva A Dar la Nota A Radio Saigüeque A Julio Morales Y la página Alma Deportiva A Somos Noticia Al Diario Río Negro Y La Mañana De Neuquén A Bien de Allen No sé si lo había mencionado A FM Caos A FM La Radio Calf Universitaria Y por supuesto También a mis compañeros De Pizarrón Muchas gracias Por el aguante También De forma especial Queremos agradecer A Adriana Monacid Quien hizo posible Esta transmisión Desde ayer Que estamos probando Los equipos Para que todo salga perfecto Y que podamos tener Una buena comunicación Para que esto no sea solamente A mí O a mis compañeros Hablando Hablando Les recuerdo Que pueden En los comentarios Hacer alguna pregunta Alguna curiosidad Algún saludo Por acá Tenemos Un saludo Para por ejemplo Nuestra compañera Romeo Tarola Desde Buenos Aires Del diario De la futbolista Les mandamos un cálido abrazo A todos y a todas Los que están presentes Así que También les queremos agradecer A las pioneras Del fútbol femenino De Argentina Me avisó Me avisó A Jorge Omar Barrera Y a muchas más personas Espero que no se nos haya escapado Ninguno Si es así Sepan Disculpad Fueron muchas las personas Que nos han acompañado En este proceso Pero bueno Para dar inicio Ya a este conversatorio Ya nos presentamos Ya Nos conocemos un poquito Vamos a empezar Con la temática El inicio En el ámbito deportivo Así que le vamos a dar La palabra A Sofi Báñez Que nos cuente Más o menos Cómo Cómo fue Que empezó A incursionar En este hermoso camino De lo que es El periodismo deportivo Sofi te escuchamos Empecé Bueno Cuando terminé Secundario Empecé Enseguida La carrera Y empecé A trabajar El último año En la carrera En una radio De acá De Sipo Radio Confluencia Después empecé Como era muy corta La carrera La terminé Empecé A estudiar Comunicación social En Roca Y de a poco Ya me fui metiendo En los medios En radio Generalmente Porque siempre Son los proyectos Sobre todo En los pueblos Resulta Un poco más Accesible Porque siempre Generalmente Son nuestros mismos Creo Y después Ya empecé A trabajar En el diario Primero Cubriendo Francos En el diario La mañana En el Cipolletti Después Ya quedé permanente Y entonces Sigo todo el deporte Regional De fútbol Hasta automovilismo Hasta rugby Me ha tocado ir A hacer algunas coberturas Por ejemplo Copa Argentina Cuando Cipolletti Jugó contra San Lorenzo Viajar a Buenos Aires Eso es de las pocas Digamos Coberturas que Que hacemos De afuera Que viajamos Los diarios No suelen Sobre Pagarnos Ese tipo De coberturas Esa fue una De las pocas Otras En las de Cultra Co También Copa Argentina Y bueno Un poco Me alegro Que cada vez Seamos más Cuando yo inicié De vez en cuando Me cruzaba Yo hacía más que nada Deportes en Río Negro De vez en cuando Me cruzaba A Flor En alguno Que otro evento Pero mujeres Periodistas deportivas No me cruzaban nunca Así que me alegro Que cada vez Seamos más Y que cada vez Ocupemos espacios Importantes Dentro de los medios Porque Yo estoy en contra De la frase Que muchos Nos siguen utilizando Que es el hecho De la voz femenina Dentro de un programa De un medio No somos la voz femenina De nada Somos una más Y tenemos El mismo Condiciones Para Poder trabajar Como el resto De nuestros compañeros Bueno En mi caso Comencé A incursionar En radio Que es por ahí El primer medio Al que nos acercamos La mayoría A los 13 o 14 años Tengo 37 Y bueno Una vez que terminé La secundaria Me puse a estudiar La carrera Ya trabajaba en radio Y empecé Una de las primeras radios En las que estuve Era una radio comunitaria De Neuquén Que es FMUNA Y ahí Me involucré mucho Con el fútbol femenino Comunitario Y bueno Y después tuve la posibilidad De trabajar En la mayoría De los medios De Neuquén He tenido paso Por todos los formatos En radio Tele Diarios Web Y desde la comunicación Institucional también Y bueno Después Básicamente Lo que he tratado De hacer Todos estos años Es Ayudar a difundir Que se conozcan A las jugadoras Los distintos proyectos Que hay En los barrios En los clubes Y bueno Como les decía antes Tuve la posibilidad De cubrir Tres mundiales De fútbol femenino Fui Durante Alemania 2011 Y Canadá 2015 La única periodista Argentina Cubriéndolo Y después En Francia 2019 Tuve La alegría De que Algunas otras periodistas De Buenos Aires Fueran a cubrir Lo que era la actuación De la selección argentina Así que Esas fueron Las alegrías Más Grandes Por así decirlo Que me dio La carrera Bueno Cuántas historias Interesantes Y esto Recién es el comienzo Esperen A que Empiecen Nos cuenten Nuestras compañeras Nuestros demás Testimonios Seguimos agradeciendo A todas las personas Que se van sumando Gracias Me parece Me parece que Se nos fue Mayra Me parece que se nos fue ¿No? A ver si la podemos Recuperar Bueno Creo que le tocaba A Flor Contarnos sobre sus Inicios En el periodismo Deportivo Así es Tomamos la posta Mientras Recuperamos A Mayra Nuestra Moderadora Bueno Yo arranqué En radio También Creo que es la experiencia En común De todas Arranqué Con el deporte En FM Gabriela G De acá De la ciudad De Un programa Que en realidad Era el proyecto De otra persona De un varón Y yo era Digamos así como Productora Leía algunas Cositas chiquititas Empezamos a hacer Un programa Que duró un año Y al año siguiente Ya me fui A FM En ese En ese programa También En Radio Líder Estuvo muy bueno Podemos aprender Mucho también De De deportes Charmando con los protagonistas Transmitiendo fútbol Básquet La verdad que Que fue Una muy buena experiencia Yo estaba estudiando Ya la carrera De comunicación Y En ese momento También 2008-2009 Empezó a Gestarse la idea De mi página Con un formato De blog Después de un evento Que se hizo en Roca Se llamaba Roca Blog Day Organizado por el diario Río Negro Y la Universidad En Comar Empecé a hacer el blog Que era gratuito Y era un espacio lindo Para empezar a Escribir A subir fotos O las cosas Que tenía ganas De contar El blog después Fue mutando Hacia las redes sociales Y también Ahora ya Consolidado como Página web Y redes sociales Porque bueno Tenemos también allí La necesidad De comunicar En redes A nivel profesional He trabajado También En transmisiones De básquet Haciendo Prensa institucional Para Algún torneo Específico Para algún club La verdad Que ha sido interesante Y he tenido Experiencias muy lindas Pero Eso es En el próximo capítulo Lo vamos a compartir Así que Le doy el pase A Romy Que es su turno Romy Está silenciada No me había dado cuenta Ahora sí Gracias Flor Bueno Mis primeros Pasos En el periodismo Deportivo Después de que Volví de Córdoba Fueron en medios Gráficos Al revés De mis compañeras Que empezaron En radio Empecé a escribir En periódico Destacar La sección De deportes De noticias positivas Y también En diario La futbolista Todo lo relacionado Al fútbol femenino De Neuquén Y el año Eso fue En el 2018 Porque Me trabé Me recibí A fines del 2017 Diciembre del 2017 Y el año pasado Tuve la oportunidad De empezar A transitar Mis primeros pasos En radio El búnker Deportivo Como ya lo había nombrado En LU19 Una de las radios Más escuchadas De la región Así que Mis primeros pasos En radio Y una radio Tan importante Le paso a mi compañera La palabra Bueno Si quieren Sigo Yo El periodismo De deportivo Interesante Bastante También En su carrera Pero Como Conocía Bastante imposible A otra ciudad Como por ejemplo La plata Donde está La carrera En la universidad Pública Decidí directamente Empezar a Ciudad de Comunicación En la universidad Del Comahue Y en los primeros años Bueno Traté de poder salir Bastante de cerca De lo que es El periodismo Deportivo No solamente De fútbol Sino también Con las nuevas Disciplinas Deportivas Teníamos Un pequeño blog Con algunos compañeros Y compañeras De la universidad Y después Ya empecé A instruccionar En rato A ver Unas alumnas Y en programas Que salían Por antena libre Y después Un tiempo Bueno Dejé De estar Iniciando Que era La profesión Y lo que era Estructivamente Periodismo Deportivo Hasta el año Pasado Bueno Que comencé A jugar Al fútbol Y ahí Me empezó A interesar Bastante El hecho De poder Contar Y poder Transmitir Lo que Hace En estudios En la región También Un poco Por todos Los cambios Que se venían En el mundo A nivel Nacional Y cómo estaba Siendo Utilizado Un poquito Más De lo que Comúnmente Era Y por eso Empecé a trabajar En mi proyecto En un proyecto Propio Que es Tocando Cancha En donde Bueno Trato Continuamente De estar Al tanto De las novedades Que pasan En la región Me interesa Mucho Lo que pasa En los clubes Femeninos En los barrios En los clubes De barrios Donde creo Que Encontran Una historia Realmente Muy interesante Y en donde También es importante Poder estar Y poder transmitir Todo lo que se genera En los clubes Femeninos En los clubes De barrios Y bueno También he realizado Algunas coberturas De algunos partidos De pruebas Que se realizaron Por ejemplo El seleccionado De Arrío Negro Para los profesores De la Academia Y bueno El año pasado También Hice una columna De estudios Femeninos En lo que Hice el programa Radio Central Deportiva Bueno Me brindaron Este espacio Y estuve Durante todo El 2019 Colaborando Desde ese lugar Así que Bueno Como decía Al principio Cuando me presenté Como es muy reciente Mi camino Por el fútbol Es femenino Y también Obviamente Por el periodismo Deportiva Así que Esa es un poco La historia Que tengo Para contar Y ya De paso Bueno Le paso A mi compañera Rocío Para que también Ya pueda comentar Cómo viene Trabajando También Bueno No sé Si seguía yo Pero Pero bueno Ya que estamos La presentación Yo arranqué 2010 Me recibí El secundario Estudié un año De comunicación Acá en Roca Y me fui A Córdoba A estudiar Periodismo Y periodismo Deportivo Ya en el primer año Que estaba allá Con 18 Empecé a hacer radio En una radio De Córdoba Radio líder Donde Era mi primera Experiencia En radio La verdad que Muy asustada Y con gente Más experimentada Que ya estaba estudiando Comunicación hace rato Y eso Y empezamos a hacer Un programa Tipo magazine Los domingos A la mañana En la otra punta De Córdoba Eso duró Unos meses Hasta que Se nos ocurrió La idea De seguir Fútbol Todo lo que era Belgrano Talleres Instituto Y bueno Eso Más o menos Un año Habrá durado Donde Bueno Todas las canchas San Mario Alberto Kempes Que es una cancha Increíble Para ir A cubrir Y Era la única mujer Era la única mujer Que Hacía campo de juego Que estaba Que compartía ahí Con todo un mundo De hombres Y en ese momento La verdad Que se me hizo Un poco difícil Pero Nunca Nunca vi Que nadie Me haya dicho Algo malo Siempre Intentaban Ayudarme Y demás Hasta los mismos Jugadores Siempre me Ayudaron Y Eso estuvo La verdad Que muy bueno Después Seguí trabajando En un radio Hice En Carlos Paz Ya cuando terminé La carrera Me volví A Roca Y empecé A trabajar En el rally Neuquino En Aprim Sur Estuve un par de carreras Y ahí Más Sin mundial Estaba cubriendo Las carreras De lo que era Aprim Sur Y el rally Regional Y Me sumaron Me sumaron Querían Que Me sumen Me conocieron Y demás Y empecé Con el rally El rally La vuelta a la manzana No tenía Idea De Cómo hacer una Transmisión De Automovilismo Pero bueno Me animé Me ayudaron Muchísimo Tengo Familia Que es Corredora Entonces Me ayudaron Muchísimo A pasar el momento De ser el rally De las primeras veces Pasando los tiempos De carrera Y demás Hacer una transmisión En ese sentido La verdad Que estuvo muy bueno Hicimos Ese trabajo Después me quedé Con ellos Hicimos fútbol Todo lo que es Deportivo Roca Zipoletti Independiente De Neuquén También lo que es Día Deportiva Confluencia Estuve un año y medio Con ellos En más Mundial Mientras tanto Empecé a incursionar Un poco con la fotografía Deporte Yo jugué al handball Y había jugado A lo que es La federación De De Rionero En lo que es El prensa Del handball El año pasado Se ha jugado Un nacional Acá muy grande En Zipoletti Bueno Lo hice la cobertura Yo Y la verdad Que una experiencia Muy buena La fotografía Y demás Pero bueno Ahora estoy trabajando En un medio acá No tanto deportivo Pero bueno Me gusta Es otro Otro medio Que se suma A la ciudad Y la verdad Que está muy bueno Lo que se vive acá También estuve Como en el Deportivo Roca Como fotógrafa También Que más Que me olvide Bueno Y siempre haciendo cosas Siempre haciendo cosas Referidas al periodismo Tratando de no hacer Siempre tanto fútbol Y no más que nada Otros deportes Que a mí me gustaban El automovilismo Me encanta El handball Es una cosa Me encanta Y no se ve tanto acá Así que sumando Un poquito Con esto Pero bueno Siempre el fútbol está Subí muchísimo tiempo Fútbol Y es lo primero Con lo que inicié Así que esos fueron Mis pasos Y son mis pasos En el periodismo Y en el periodismo deportivo No sé si está May En este momento Para seguir la conversación Si no seguimos nosotras Caro Sí, ahora le toca A Lu A Lu Buenas Sí, bueno Como yo mencioné al principio Soy jugadora De pacífico Ahí es cuando comienza Mi pequeña carrera Empecé el año pasado Trabajando con Dani Jalif Y Agustina García En lo que es Radio Megafor Ahí empezamos a hacer Un programa Que se llama Sin Patrón En la cual teníamos Una columna De fútbol femenino Solamente hablábamos De fútbol Hacíamos alguna Que otra entrevista Siempre un espacio Muy chico Porque bueno Estamos en una radio Autogestiva Una radio Que recién tiene un año Entonces Iniciamos Con muy poco material Y bueno Y empezando este año Con la tercera temporada De Sin Patrón Bueno Logramos Ampliar un poco más La columna Que la columna Pasa a ser Deporte femenino La idea era Empezar a hacer Una cobertura De lo que iba a ser Los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Pero bueno Por esta pandemia Mundial No se pudo hacer Teníamos Bueno Grandes expectativas Y también El año pasado Nos habíamos quedado Con las ganas Con Agustina De cubrir lo que eran Los Juegos De la Araucanía Pero bueno No se podía Así que bueno Este año Teníamos otros proyectos Otra visión De lo que era El deporte femenino No solamente Del fútbol Siendo nosotras dos Solamente jugadoras De fútbol Pero queríamos Llegar un poco O sea Ir más allá De lo que era El deporte ¿No? Y poder También Darnos un poco más El lugar Siendo jóvenes Y siendo mujeres Así que bueno Ese era Mi pequeño aporte Sobre cómo inicié Mi carrera Bueno Ahí volvió Nuestra moderadora A ver si nos escucha No nos escucha May ¿Nos escuchás? Bueno Si no Mientras Les quiero contar Algunos mensajes Que van llegando Algunos comentarios A las distintas páginas Que están retransmitiendo Marisa Natalí Saludos para Romeo Tarola Conozco Tu pasión Felicitaciones a todas Matilde De Alba También Nos dejaba una consulta Que es Sobre Dice Felicitaciones A todas Por la iniciativa Saludos de una colega Por acá Me gustaría saber Si alguna cubre O difunde Algún otro deporte femenino Que no sea fútbol Lo podemos charlar En un ratito En un ratito Y para completar Los mensajes De algunas personas Que nos escribieron Bueno Manolo Sánchez Un beso grande Que dice Grande Romina Felicitaciones a todas Y También a Julio Morales Muy buena La presentación De las periodistas Deportivas Lucila Iglesia Dice Felicitaciones a todas Saludos a Lucía Vázquez Desde Buenos Aires Y también a Maxi Que ya lo habíamos nombrado Así que Si recuperamos A la moderadora Que siga ella entonces Hola He vuelto ¿Cómo están? Tuve unos problemitas técnicos Pero bueno Ya los pude resolver Estábamos En la parte De inicio En el ámbito deportivo Como ya Mencioné antes Al principio Yo me inicié Como fotógrafa Ni siquiera estudiaba La carrera Todavía Empecé En Atlético Regina Como fotógrafa Ahí tuve Mi lugar Y después decidí Empezar a estudiar Comunicación social De ahí Me uní A De Pizarrón Donde es el medio Que tengo Con Con Mis amigos Mis amigos Ya compañeros Ya son Mucho más que Colegas Y Pero Nada Después Es más o menos Trabajo en esos dos medios Mi trayecto Aún Es Súper corto Pero bueno Considero Que me queda Mucho Para aprender Más Si se generan Estos espacios En los cuales Podemos compartir Con Colegas Que tienen Una trayectoria Maravillosa Así que Bueno Pero Más o menos Ya estaríamos Con los inicios Del ámbito deportivo Ahora vamos a preguntar Queremos saber Que nos cuenten Nuestras compañeras Cuáles son Los obstáculos Que tuvieron Tal vez En En el inicio De su carrera O alguna Anécdota Puntual Que recuerden Que fue Como Un obstáculo Que sintieron Que Que no Condicionadas En En Medias Que la Volvimos A perder A May Bueno Mientras Regresa Si Seguí Seguí Flor Dale Todo Tuyo Dale Estaba Diciendo Bueno Algunos De los Condicionamientos Que No hacían Capaz Tan Gustosos Este Este Trabajo No Creo Que me Haya Tocado Algo En Específico En El Que Dían Porque Soy Mujer No Pude Trabajar Bien O O No Me Dejaban Trabajar Y Lo Que Se Veía En Corda Cuando Me Tocó Trabajar En Los Clubes Era Que Era Una De Las Únicas Mujeres Y Más Haciendo Campo De Juego Pero Siempre Por Más De Ser La Única Mujer Siempre Me Cuidaron Mucho Eso Si Eso Lo Vi Mucho Y Me Cuidaban Mucho Era Como No No Podés Entrar A tal Lado No Podés Ir A Este Otro Lado Y En Eso Decían Bueno Y Y No Puedo Hacer Bien Mi Trabajo Como Sigo Pero Bueno La Fui Llevando Era Trabajar En Estos Lugares Tremendos No Tanto Condiciones O Condicionamientos Por Ser Mujer Y No Por Ser Un Medio Chico No Ser De Los Medios Más Grandes Te vi A nosotros Nos mandaban En el Kempes A unas Cabinas Que quedaban Lejísimos Del campo De juego Y vos Haciendo el campo De juego Y más en una radio De ese estilo Te quedabas En la cabina No ibas Abajo Ibas a hacer notas Nada más Cuando terminaban El partido Entonces nos mandaban A un palco Muy 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 Lejos De la cancha Y a veces Ni se veía Mientras los medios Grandes O los medios Más Más Grandes Del El país Si se veía Que Estaban Más Cómodos Que Estaban En unas Cabinas Mucho Más 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 Cerca Del campo De juego Y demás Después Acá Cuando Empezó A trabajar Acá Me tocó Trabajar En un Laburo En AM740 También Era la única Mujer Empezó Trabajar En el Rally Y acá Creo Que Es Es Complicado Pero Pero Bueno Siempre Está Esa Ayuda De 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 la Gente Que Consume Esto Que Por ser Mujer Te ayudan Un poquito Un poquito Un poquito Más Capaz No Te Ponen Tantas Trabas Pero Te Ayudan Un poco Más Como Manteniéndote Abajo Del Ala Y No Dejándote Hacer Ciertas Cosas Para Cuidarte Por así Decirlo Pero 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 bueno En el medio Que estoy ahora Por suerte Puedo hacer libremente Mi trabajo Puedo Producir Puedo Empezar a hacer Cosas Que Que me gustan Y quiero Y eso Creo que Está Muy Bueno Pero bueno A veces Por La Protección Masiva O la Protección Tan grande Que te dan No te dejan Trabajar También Por ser Mujer O Ser la Única Mujer Creo Que Esa es Una De las Implicaciones Más Grandes Que he Encontrado En este Medio Y en los Medios En los Que Trabajé Y con Esto Cierro No sé Quién Seguirá Lucía Me parece Que sigue Así que Bueno Le damos La palabra De ya Gracias Sí Bueno Yo en lo Personal No he tenido Algún Obstáculo O Algo Similar Seguramente El resto De mis Compañeras Hace muy Poco Que empecé Con esto Más que nada En radio Tampoco soy Profesional No No tengo Una carrera O sea Soy estudiante De educación Física En la UFLO Y empecé Por Por afición Porque me gusta Porque me encanta El deporte Porque Lo veo Como Algo No sé Algo muy importante Dentro de lo que es Mi vida Pero Bueno Como algo Como un obstáculo Yo no No he tenido Ninguno Hasta ahora Hasta el día de hoy Qué sé yo Más adelante Seguramente Lo voy a tener Y voy a tener A enfrentarme A algo ¿No? Así que bueno Le doy la palabra A mi compañera Gracias Day Creo que Seguí a Day Sí Acá estoy Acá estoy Escúchame Bueno Yo también Por ahí Vengo Por el mismo Lado Que Como decía Como El periodismo deportivo Como hacer más De las canchas Por el momento Digamos Mientras trabajo O mientras trabajé No me ocurrió Ninguna complicación O algún hecho Que una Diga Bueno Que lamentablemente Tuve que pasar O que Me impidieron A que yo pueda Realizar mi trabajo O mi tarea Sí me ha pasado Que creo que A la mayoría De nosotras Por no decir todas Nos ha pasado De ir a una cancha Y de tener que Tener a los que Están en la hinchada Diciendo cosas Eso sí me pasó En un partido Diciendo cosas Situaciones Que te ponen Realmente Incómodas Para ir a los compañeros De nosotras No Yo por suerte Pude iniciar En un espacio En un proyecto Que Que Por suerte Me acompañaron Mucho Que Que me han De poder hacerlo Sí Cuando Estaba estudiando Por ahí Lo que me pasaba Era algo más personal Esto de Por ahí De dudar En participar En algún programa Deportivo Y hablar de fútbol Por el hecho De que Si una Por ahí Se equivocaba Diciendo algo La mirada Iba a estar ahí Encima de nosotras Si bien Digamos En general Tanto mujeres Y varones Cuando arrancan En lo que es El periodismo A veces Tiene ese miedo A equivocarse Yo creo que Lamentablemente Las mujeres Como que tenemos Más observación ¿No? En esas cosas Como escuchar Bueno A ver qué dice A ver qué opina Sobre este partido Y en el momento Y en el momento Que se equivocaba Como No, mirá Mirá lo que dijo Y hablar sobre eso Bueno Me ha pasado Lo he visto En otros En otras En otras colegas Que le han pasado Y ese era como El miedo general Que por ahí Le daba miedo Al principio ¿No? De poder participar Y arrancar No quería Exponerme de esa manera O que me pongan Y después No, creo que Por suerte En estos últimos tiempos En estos últimos meses He podido disfrutar bien Y el hecho de poner Tener un proyecto propio También eso Creo que ayuda Un montón A que una pueda Desenvolverse De otra manera Así que bueno Es un poco Mi experiencia ¿No? En este sentido No sé quién sigue ahora Pero bueno Le doy el paso A mi siguiente A mi siguiente compañera Para que también Comente Un poquito Bueno Es tiempo de Romy ¿No? Le toca a Romy A ver Acordate de Abrir el micro Romy Sí Ahí me acordé Bueno Con respeto Y Day Tampoco Creo que He tenido Experiencias negativas Desde un primer momento Apenas Días de recibida Tuve Dos propuestas Para empezar a trabajar Así que Eso es muy positivo Por ahí Bueno Algo que no conté Yo soy parte Del círculo De periodistas deportivos Que Espehuen A los deportistas neuquinos Cada año Organizamos Y entregamos Y entregamos Y Una vez O sea Cuando Una vez Recibida Quería hacer Formar parte O sea Una de mis metas Era llegar a Formar parte Del círculo de periodistas Que entregan los premios Y me encontré En un primer momento Con que Hacía muchas preguntas En diferentes Grupos de Facebook O páginas Para saber Para meterme en la temática Y nadie me respondía Tal vez porque O sea No era que no leían los mensajes Porque en ese tiempo Aparecía El visto De todos los que lo leían No sé Por qué No me habrían Respondido En ese momento Y Hasta que Digo a la persona indicada Y me pudo Ingresar Para poder Ser parte Como prensa visitante En los premios P.O.N. 2018 Y a partir Del año pasado Ya Formo parte Del círculo De periodistas deportivos Que entrega los premios Y los organiza Así que Eso sería Como mi Mala experiencia Desde Al principio Con que Nadie De los medios Como que No me No me respondían A mis cuestiones Y demás Y bueno Uno cuando es nueva Que tiene todas las pilas Y Y por ahí Como que Cuando no llega A los diferentes medios O O a las personas Indicadas tal vez Medio como que Se bajonea Pero eso no me pasó Y Bueno A los días Como ya decía No sé Semanas de recibida Ya tuve Mis dos Dos primeras propuestas Para trabajar Así que Arranqué con todo En mi carrera Como periodista deportiva Y bueno Quería responder A una de las preguntas Que había puesto Una Una persona Que está mirando Al vivo Sí También Cubrimos otros deportes Además del fútbol Femenino Por lo menos En mi caso Yo cubro deportes Extremos Más que nada Me dedico Al BMX A cubrir BMX Dirt Acá en Neuquén Está La escuela de BMX Los chicos De Dirt World Flight Park Que bueno Seguramente Nos están mirando Así que les mando Un saludo Y no eso Que no solamente Nos dedicamos A cubrir el fútbol Femenino Sino que también Nos estamos metiendo En los diferentes deportes Nos vamos Explayando en todos No sé quién Sigue ahora Hola Creo que me tocaba a mí Así que Me voy a hacer cargo De la pelota En este caso Un poco para contar Lo que habíamos dicho De los obstáculos De las experiencias Que no fueron Tan gratas En torno A la profesión Al principio Una cuestión de confianza Me da esa sensación Cuando arranqué En el primer programa Que les contaba Como que fui medio De relleno Y estaba como Para leer el calendario Y no podía opinar mucho Y era como El programa De la otra persona Y yo estaba Como para leer Los datos Alternativos Faltó La confianza Para por ahí Habilitar el micrófono Yo era debutante Pero la otra persona También Así que estábamos En igualdad de condiciones Como para Hacernos cargo Del proyecto Y siempre era Como que era su idea Y sus cosas Y él tenía la voz autorizada Y yo iba Para leer el calendario De eventos Que venían Del próximo mes Eso cambió Cuando cambié De radio Y también Cuando empecé A gestionar Mi propio espacio Después Bueno Tuve la suerte Que también Me dieron la oportunidad De conducir Transmisiones en vivo En AM740 En la carretera En transmisiones Como la Vuelta al Valle Que es uno De los eventos Más grandes Que hay acá En la región Son siete días De ciclismo Y la conducción En estudio La hago yo Lo cual Era una responsabilidad Linda De dejarme Digamos dirigir Un poquito Para dónde iba La transmisión Y en cuanto A la confianza También me pasó Una vez Que cubrí Un partido De básquet De un partido De federal Donde jugaba El equipo De Allem Publiqué Mi crítica Del partido Y me mandaron A llamar Para que vaya A corregir Lo que había puesto Porque según ellos Estaba mal hecha La nota Porque no había puesto Lo que ellos Querían que yo pusiera Entonces yo le digo Mirá Vos viste un partido Yo vi Otro partido Son dos opiniones Distintas Ni la mía Está bien Ni la tuya Está mal Ni al revés Vimos el mismo partido Sacamos conclusiones Diferentes De ese partido No me parecía correcto Que me llamaran Del club Para decirme Que tenía que Corregir una nota Porque estaba mal La opinión Que yo había puesto Era una cuestión De confianza De decir Bueno ¿Quién es para hablar? ¿De qué habla? ¿Por qué no dice Lo que el club Quiere que se diga De este partido? Que no me parecía mal Que el club tuviera su mirada Y lo miraran con optimismo Para mí el partido No había sido tan bueno Como el de ellos Pero la verdad Que me cayó muy mal Cuando me llamaron Se tomaron la molestia Cuando conseguí mi teléfono Para decirme Que estaba mal Lo que había puesto Pero no mal En términos de Mal presentada la noticia Sino que no les gustaba Lo que había puesto Ese era otro problema Y en cuanto a las tareas También a veces cuesta Cuando los entrevistados Son varones Que no se interprete mal En buscar a una persona Para hacer una nota Suele pasar que si la persona Está en pareja O algo Siempre te miras raro Porque si haces una mira Metida en un gran ambiente De varones ¿Para qué quiere hablar Con mi novio? ¿Para qué quiere decir esto? ¿Qué quiere hablar? No vas a preguntar nada Me dio dos goles Es el goleador del partido Tengo que hablar con él Porque es la figura No porque sea tu novio Bueno, pero También pasa eso Que a veces En límite No lo ven tan claro No te ven profesional Yo digo Si viene un varón Y le pide una nota También se lo mencionás También se lo podría querer levantar En todo caso En un placo Pero bueno Esas cosas a veces No se piensan bien O la misma gente Que te ve Y dice Le hace una nota Porque se lo quiere levantar O porque tiene onda Nada que ver Bueno Pero siempre Ese choque Lo tenemos por ahí Más las mujeres Que los varones En una misma situación Pero bueno Era un poquito En esto de ir formándose Y adquirir la experiencia Y los obstáculos Que uno va armando Cuando es mujer También cuando entrevistás Un varón Pasa esto De que a veces Se lo toma mal O se mal interpreta La intención de la entrevista Pero bueno Dejo el lugar Para que hable de Caro Adelante Bueno A mí me ha pasado De tener Por ejemplo Al aire Están en una Radio muy importante Y que tu compañero Adrede Te tire mal Un dato Para ver Si vos dudás O si O si realmente Sabés de lo que estás hablando En respuesta Que alguien preguntaba Si solo hablamos De fútbol femenino Yo me especializo En fútbol femenino Pero por supuesto Que hasta hace Algunos años Cubría la mayor cantidad De deportes Posible Y siempre He encontrado En algunos lugares Alguno que Adrede te tira mal El dato A ver que haces O que O los dirigentes A veces de los clubes Que prefieren hablar Hablar con un varón Y no darte la nota A vos Y creo que también Alguien hablaba De machiruleadas Y creo que En esas entran Incluso algunas cuestiones Con mujeres Que tienen que ver Por ejemplo Con a quién Le dan la información Hay un evento Y hay un evento importante Y prefieren Dársela Que trabaja en el diario Por ejemplo En vez de Dársela A las periodistas Deportivas Que nos encargamos Puntualmente Por ejemplo De fútbol femenino Creo que De machiruleadas Está lleno Como también De las otras De las buenas Pero me Me faltaría Una transmisión Mucho más larga Para contar todo Ahí volvió May Pero me gustaría Que Sofi Nos pudiera Contar Sobre su experiencia Ya que Tiene muchos años En un medio importante Y recordemos Silenciar Los micrófonos Que por ahí Se mete algún ruido Bueno A medida que Fueron hablando Se me fueron Fueron cayendo Muchas cosas Que por ahí A veces las naturalizamos En el día a día Bueno Arranqué Más allá De que Como A varias Les pasa Todavía No hay Otras mujeres Cubriendo Los espectáculos Deportivos En los que Trabajamos Eso fue uno Pero Para mí Uno de los más Importantes Y más duros En el inicio Fueron los económicos Porque Había veces Que tenía Que tener Otro trabajo Para bancarme Mi profesión Y eso fue Fue muy duro La precarización No sé Yo por ejemplo Cubría el día Confluencia Y me pasó De irme A cubrir Un partido De Fondesoro Contra Atlético Regina Y viajar Tres horas Ida Y tres horas Vuelta En el Cocobi Esas cosas Eran duras Y siempre Solas Después cuando Empecé Con otros Programos Por ahí De radio Con otras Personas Ya Tenía otro Tipo De contención Eso quizás Fue para mí Uno de los Obtáculos Más Importantes De mis Inicios Y bueno Y después Otra de las Cosas que Decía Day Que es muy Cierto Que a Nosotras Las mujeres Todo el tiempo Tenemos que reafirmar Que estamos Preparadas Que sabemos Sobre el tema Que tenemos Condiciones Que tenemos El carácter Todo el tiempo Esa Presión Cuando ya Conocés En el ámbito Ya te conocen Por ahí Va cambiando Pero Pero ya En otros ámbitos Si ya te metés En otro deporte En donde ya Hay otras personas Que siempre se conocen Las mismas caras Ya también Comienza otra vez Ese proceso De que Tenés que O ellos Piensan que vos Tenés que demostrar Que estás preparada Al principio Lo haces vos Querés demostrarlo Después ellos Es como que Que te lo hacen A mí por ejemplo Y esto me sigue pasando Después de Varios años Ya trabajando En el periodismo No sé Ahora El año pasado No sé si fue El año pasado O en la última carrera De TC Un reportero gráfico Muy conocido En Auquén Yo estaba En la sala de prensa Del autódromo En Auquén En la fecha del TC El turismo carretera Estaba con el fotógrafo Y se acerca A charlar con nosotros Y dice ¿Y esto quién lo escribe? Estaba el fotógrafo Y estaba yo Obvio Yo Así que bueno Ese tipo de Cuando te subestiman De esa forma Que vos no vas a poder Escribir sobre otros deportes Eso es otra De las cuestiones Y después Con respecto A la A esta presión De que todo el tiempo Tenemos que Reafirmar Que tenemos condiciones También es porque Del fútbol Yo creo que Por ahí Preguntaban Que Si hacíamos otra cosa Que además De Si curíamos más cosas Que además El fútbol femenino Para mí Actualmente El fútbol femenino Es como un caballito De batalla Por ahí Por eso Estamos Hablando mucho Sobre El año pasado Fue un año Importantísimo Histórico Para el fútbol femenino Ahora Vamos a ver Cómo sigue Después de la pandemia Y es como Un caballito De batalla También para nosotras Las periodistas Deportivas Porque se está Visibilizando No es menor Que sea profesional O que por lo menos Parte del plantel Sean profesionales Y por eso Siempre seguimos Haciendo hincapié En lo que es El fútbol femenino Si A medida Que vamos Que el fútbol femenino Vaya ganando derechos Acompañados Por todo este movimiento De mujeres Por nosotras también Que tenemos Responsabilidad En este momento Nosotras también Vamos a ir ganando Derechos Y espacios Sobre todo En los medios De comunicación Lo estamos viendo En los medios nacionales Que ya hay muchas Periodistas deportivas Que ya no son La periodista linda Que se ríe En los chistes Machistas Que hacen Otros periodistas Ya no Ya opinan Por ejemplo Ángela Ladrena Para mí Es un Es un ejemplo Porque además Ya tiene ya una Intelectualmente También muy Muy inteligente Bueno y así Hay varias periodistas Así que por eso Por ahí hacemos Incapié Yo creo A medida que El fútbol femenino Vaya ganando espacio El resto De los deportes También Cuando pasó El fútbol femenino Pasó de bola Y que también Empezaron a exigir El profesionalismo Y así van a seguir Otros deportes Es por eso Por ahí que Hacemos más Incapié En En eso Y después Bueno Dentro de lo que es El diario También siempre Yo por ejemplo Me siento con la responsabilidad De De siempre Proponer temas No imponerlos Porque creo que No es el momento No creo que sea la forma Pero proponer temas Sobre el deporte femenino Por ejemplo El fútbol femenino Lo empezó a proponer Que jugaban Cuando jugaban Al fútbol femenino Lo que Que tenían que salir Al otro día Como salían los varones Bueno Y así Los comenzó a proponer Y a la larga Se está Se está desarrollando Bueno Por ahí me extendí Les pido perdón Pero también me tengo que ir ya Porque Estoy trabajando Hoy Un día laboral Para mí En este momento Me permitieron salir Un Un ratito Desconectarme un ratito Sí Así que bueno También Quería Redondear Y gracias por este espacio Y bueno Que sigamos conociéndonos Bueno Flor Sofi Hola a todos Volví Justo te alcancé a escuchar Y la verdad que Es un orgullo Es un orgullo Que a pesar de Todos los obstáculos Que has tenido Hoy estás acá En el conversatorio Compartiendo La experiencia Para nutrirnos Entre nosotras De De todo esto Y apoyarnos también Para eso es La asociación También saber que hay Gente Por ejemplo En este medio Que hoy en día Están conectadas En Facebook Y que también Nos están brindando Apoyo Aliento Y también Para las Chicas Que algún día Quedieran estudiar O empezar A incursionar Por estos caminos Que también sepan Que hay mujeres Que también Empezamos De la misma forma Que costó Pero que no es imposible Y ahora estamos más unidas Y fuertes que nunca Así que muchas gracias Sofi Por tu tiempo Por acompañarnos Así que Muchas gracias Bueno Que sigan Disfrutando Del conversatorio Hasta luego Y chao A la gente Conectada Chao Chao Muchas gracias Bueno Finalmente Un blooper Que alguien haya tenido Algo gracioso O alguna experiencia Positiva Que haya Tenido Me perdí en el orden De la De De las oradoras Pero bueno Que empiece La La que quiera empezar Bueno Creo que iba yo Yo voy a contar Muy rapidito Que creo que Lo mejor Que tiene esta profesión Para mí es la profesión Más hermosa Y creo que lo más lindo Que tiene esta profesión Es Lo que nos da A diario Por ejemplo Con El intercambio Con los colegas Los 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 vínculos Que se generan La posibilidad De Por ejemplo Hacerle una nota A alguien Que es tu ídolo Yo cuando Era muy pequeña Le hice Una nota A Rosana Sastre Por ejemplo Que era mi ídola Y La verdad Que era como Algo que De otra forma Quizás no No lo hubiese podido hacer Y tiene Tiene esa cosa linda El periodismo deportivo Que No sé He tenido la posibilidad De entrevistar A A Vanini En pleno mundial De Francia He tenido la posibilidad De hablar con Mariana La Roquette O De ir conociendo A Muchos deportistas No solo Desde el lado Periodístico Y deportivo De ellos Sino también De su lugar De Todo lo que me da esta profesión Para mí es Vale oro Y creo que el día a día Se disfruta Si uno lo toma así Y por ejemplo Te encuentro Que estamos teniendo Y todos los colegas Periodistas deportivos Y de otras ramas Del periodismo Que nos están haciendo Llegar mensajes Y que nos han apoyado Y nos han acompañado Creo que eso Es lo más lindo Que tiene nuestra profesión Así que no podría elegir Algo puntual Más allá de que he tenido Experiencias muy lindas Creo que la profesión en sí El día a día Es lo más hermoso Que tiene el periodismo deportivo Bueno Sigo yo Si no recuerdo mal El orden de los factores Como experiencia grata La verdad que Lo mejor ha sido Poder viajar A cubrir Lo que significan Los mundiales O las competencias Internacionales De volei Yo vengo De ese lado O sea Mi deporte Que más me gusta Digamos Es el volei Para la chica Que preguntaba Si cubriamos otras cosas Bueno Yo cubro más que nada Running Cubro también Deporte mucho Acá en la localidad Pero más que nada Pruebas combinadas Y el volei También es Uno de los deportes Que más me gusta Y tuve la oportunidad De ir A cubrir también A Córdoba Eventos grandes Como la liga mundial De volei Y la verdad que ha sido Excelente Y bueno De ahí también Generé muchos vínculos Interesantes Y que me permitió Que cuando vinieron Las Panteras La selección argentina De volei femenino A Neuquén Me convocaron Desde la Federación Nacional Para acompañarlos En la cobertura Y en lo que era La prensa institucional La FEBA Mandaba solamente Dos periodistas Y necesitaban tener Un pie local Así que ahí Me llamaron Y la verdad Que estuvo muy bueno Poder estar con las chicas Y estar también Conectadas en ese sentido Ha sido de lo más lindo Pero creo que Sobre todo Como decía Caro Las relaciones Con los mismos deportistas Con los colegas Eso es invalorable Así que Me quedo más que nada Con las amistades Que nos dejó Esta profesión Romy Si no me equivoco Adelante Bueno Experiencias positivas Y Muchas La mayoría También Siguiendo con Con el tema De conocer A nuestros ídolos Y poder Entrevistarlos Más que nada Bueno La primera que conocí Y que No le podía Ni siquiera hablar O sea Fue cuando Conocí a Lucía Neymar Yo jugaba Al hockey Así que Fue como Me quedé helada Y Ella empezó a hablar Y ahí pudimos charlar Y ahí igualmente Estaba estudiando periodismo Justo me Justo me encontraba En Neuquén Y me enteré Que venía Y me mandé Me mandé Para ir a verla Bueno Y después A muchos deportistas De BMX Como a Pat Casey Antony Antony Neapolitan Mike Hacker Que son Unos ídolos De toda nuestra familia Porque mi hermano Hace BMX Así que Siempre los seguimos Y como un Blooper Así Si lo podemos llamar Cuando me llamaron De la radio De LU19 Para trabajar ahí Yo estaba Haciendo la fila Para entrar al cine Ayer justo lo contaba En un vivo Con Manolo Sánchez Y Estaba bueno Me entró una llamada Por suerte no era De número privado Y era la llamada De Edgardo Butnik Gran profesional Conductor Del búnker deportivo Que se había enterado De mi De mi trabajo Y como O sea Como estaba Cubriendo fútbol femenino Así que Me ofreció Poder ser parte Del búnker Y por ahora Bueno Por mis tiempos Solo estoy los martes Con la columna De fútbol femenino Pero Puedo hablar De otros deportes Y Tengo el espacio Los cinco días De la semana Para poder participar Solo que Porque además Estudio tal carrera Y estoy con otras cosas Solo puedo estar Los martes Pero Eso no es un obstáculo Tengo Abierto el espacio En el búnker deportivo Todos los días En todo el horario Bueno Le paso la palabra A la siguiente compañera Bueno Antes de que Empiece La siguiente compañera Con el Con el testimonio Queremos seguir saludando A los medios Que por allí Nos faltaron A radio Y televisión Del Comahue A AM Cumbre FM Libertad Que siempre Nos acompañan Tenemos Varias preguntas También Que nos han hecho A través de La transmisión De Facebook Comparto uno Que dice De Vero Ángel Piel Dice Piel de gallina Lo que cuenta Sofi Y lo de Flor También En algún momento Lo sentí Quiero decirles A todas esas personas Que nos están viendo Que esta es la idea Esta es la idea De poder empatizar Con la otra Y decir Che Yo también pasé En algún momento Por una situación Y también Está bueno Poder escuchar Las historias De superación Que tenemos Día a día Entre otras Tenemos una pregunta De Nathalie Pino Pero esa La vamos a dejar Para el próximo Bloquecito Ahora No sé quién seguía Pero le paso La pelota A la siguiente Compañera Bueno Voy yo Bueno Como bien dijo Caro Y la demás Compañeras Hay muchas cosas Vindas para contar Sobre esta Procesión Por ahí A mí me gusta Hablar más Desde la radio Que también es Como el medio De comunicación Que me gusta más Que me interesa Y en el cual Deseo poder Seguir trabajando Porque también Se genera Otro tipo De ambiente Otras Otras formas De trabajar De conectarse Con la profesión Pero No sé Por ahí Anécdotas En este momento No me acuerdo De muchas Sí recuerdo Y algo que siempre Voy a remarcar Es que por suerte En estos inicios Cuando necesité Ayuda Cuando necesité Algún respaldo Cuando necesité Que Cuando una necesita Por ejemplo Que te pase un contacto Que te haga un contacto Con alguna jugadora Con alguna otra periodista Siempre he tenido La respuesta Siempre he tenido Desde el otro lado Una buena predisposición Y por suerte Las veces que he querido Contactarme Con gente De otro lado Del país Lo he logrado hacer Porque justamente Existen colegas Que han ayudado Que han colaborado Que no No han tenido Ese gesto A veces De negarse A compartir No sé Algún contacto Compartir Alguna información Siempre por suerte Encontré Ayuda Y creo Creo que eso Es lo más Lindo De rescatar Cuando necesité Estuvieron Y más cuando Estas personas Te invitan A seguir Y a seguir Ejerciendo Esta profesión Así que para mí Esa es una de las cosas Más importantes Que hoy puedo rescatar Y que Me llena también De orgullo De esta profesión O por lo menos En estos inicios De poder haber encontrado Esa respuesta Del otro lado Bueno Digo yo Creo que Que lo mejor Que me ha pasado Con esta profesión Es conocer Gente en el medio Y deportistas La verdad que Te admiro Me tocó Que se yo La cobertura De partidos Como de Boca De cual soy hincha De Y transmitir Esos partidos Y ver esos partidos Es muy diferente A como se da En la zona Creo que Esa es una de las cosas Mucho Que me llenaron Para Para seguir Con este Con este medio Con esta profesión Que tanto me gusta En automovilismo También En handball Me tocó un handball Soy jugadora Y soy bastante fanática Del handball De conocer gente Que es eso Como Dai Gallardo Que fue el entrenador De la selección Mayor masculina Ahora es de la Fortunina De jugadores De jugadoras También de la Garra Quizás Estando de otro Lado O en otra Parte No Podría Llegar a Conocerlos Creo que Esa es una de las Cosas que Me motiva Mucho a seguir Que me gustan Muchísimo Seguir haciendo También creo Que Algunas personas De las que He aprendido Muchísimo Grandes Profesionales Me ayudaron Quizás No tanto De la mejor Manera Quizás con alguna Crítica No tanto Constructiva Y demás Pero Pero bueno Siempre es una Ayuda Que querés Superar Eso Y la verdad Que me Ayudó Muchísimo Muchísimo Quizás no soy La mejor En lo que Hago Pero Siempre Intento Aprender Un poco Más Como a lo largo De todos Estos Años Que Que pasé Me acuerdo Que Cuando era más Chica Que recién Empezaba La primera Nota Que hice En una Entrevista En una Radio En Córdoba Fue a mi Hermano Borde Fútbol No sé Quién De los dos Estaba más Nervioso Yo no podía Hablar Y creo Que Me ayudó Muchísimo Seguir Con eso Y No sé No sé No se me ocurra Ahora en este momento Pero ir a ver Partidos De De los Pumas Ir a ver Partidos O cubrir Partidos De De Foca Y también Muchísimas Cosas Que Me hacen Querer Seguir Con esta Profesión Que es tan Linda Así que A los que Se sumen A los que Quieran sumar Siempre Bueno o Malo Algo Tenés que Aprender Y Poder Seguir Con esto No sé Quién Sigue Me parece Que May La tenemos Por ahí Acá estoy Muchas Gracias Ro Flor Tenía la palabra También Ya habló Porque justo Se me cortó En un momento La comunicación Bueno Ah Lucía Lucía Bueno Le damos La palabra A Lucía Gracias Sí Bueno Ya nos Estamos Perdiendo Un poco Pero Vamos Bien Bueno Nada Como todas Creo que Lo mejor De la Profesión Es Poder Tener Contactos Enlaces Con otras Personas De Poder Conocer Cada día Más Y Como es Esto Bueno Y como Anécdota Digamos Tengo Este año A principio De año Cuando empezamos El programa La tercera temporada De Sin Patrón Teníamos ganas De entrevistar A alguien Diferente Siempre hacíamos Entrevistas De jugadoras De acá De la región Y bueno Tuvimos La experiencia Y encima La tenemos presente Acá De poder Entrevistar A Caro Que gracias A ella Hoy tenemos Grandes contactos Para poder Seguir el programa ¿No? Dentro de lo que es Fútbol femenino En una parte Y bueno Y así empezamos A enlazarnos Contactos Y la verdad Que sí Que lo más lindo Es eso De conocer Más personas De poder Ir creciendo En la profesión En conjunto Más que nada Nosotras Que por ahí A veces Se nos complica Pero Acá en la zona Por suerte Nos llevamos Bastante bien Y nos empezamos A conocer Y tenemos Un lazo Diferente Creo que De mi parte Eso es Lo más importante Así que bueno May Después Quien seguía Me parece Que se nos fue May ¿No? Sí Bueno Mientras tanto Les quiero leer Algunos mensajes Que siguieron Llegando Roxana Sánchez Que es parte De nuestra asociación Nos pregunta A Flor y a mí Ustedes que son Las más experimentadas ¿Sufrieron algún tipo De violencia Y o discriminación En su trayectoria? ¿O se perdieron De hacer alguna nota? Ahora Flor Les va a contestar Un beso grande A Manolo Que dice Genia Sofi Roxana Dice Son machirulos Bueno Por lo que estaba Contando Sofi Vero Ángel Dice Piel de gallina Lo que cuenta Sofi Y lo de Flor También en algún momento Lo sentí Es una grande Rosana Sastre Matilda Alba Pide que pasemos Después A nuestras redes sociales Emanuel De Vientos De Gloria Colombino Dice Muy buena La iniciativa Gracias por compartir Las experiencias Se nota la pasión Que tienen por la profesión Saludos Desde Chos Malal Y el norte Neuquino Muchas gracias Un beso grande Un abrazo A María Laura Toribio También Que nos está siguiendo Nancy Boyanowski Un beso grande Que está mirando Desde Tucumán Y creo que ya cumplimos Con todos los Los mensajes Han llegado muchos Y por supuesto Vamos a tener que ir cerrando Pero Pero queda la invitación Para que podamos hacer En algún momento Otra reunión así Así que Ahí volvió nuestra moderadora Todo tuyo May Hola Bueno Primeramente Disculpen Porque es algo Que no depende de mí No sé que le pasó Al internet No sé que le pasó Al computador Al todo Se está revolucionando Contra mí Pero bueno Acá estamos Particularmente Yo creo que la primer Lucha Que tuve Por así decir Fue En casa Cuando Era muy chica Me pasaba Que moría Por ir a las canchas Yo Veía a mi hermana A mi viejo Que eran Súper hinchas Del Club Regina Y yo decía Pero Yo quiero ir a la cancha Papá Dejáme ir a la cancha En ese momento Recién en el club Se incorporaba A la Liga Deportiva Confluencia Y Solían haber Muchos Incidentes De violencia Y el viejo Me decía No Pero este no es un ambiente Por ahí Para chicas Para nenas Porque Mirá si te puede llegar A pasar algo Y demás Pero era como esa No sé Esa excusa Pero era algo Como que las nenas No iban a la cancha Y yo sufría En casa Me quedaba A veces Hasta llorando De enojada Hasta que bueno Pude ir Me dejó Me llevó Y de ahí Ya nunca más Salí de las canchas Después Cuando inicié Con el tema De la fotografía Ahí Empecé También Por mi compañero Beto De Pizarrón Y bueno Ahí empezamos A trabajar Juntos Pero Yo creo que Lo que más Me costó También Por lo que más Tuve Que por ahí Llevar Ese tema Del rumor Lo había comentado El otro día En una nota Que Cuando yo empecé A ir a sacar fotos Al club La gente Por ahí Rumoreaba Que yo iba A sacar fotos O estaba dentro De una cancha Porque quería ver pibes No podía ver pibes En otro lado Tenía que ser En la cancha Pero bueno Decidí Hacer oídos sordos A todo eso Decir no Yo no voy a dejar O no voy a dejar De ir Por los rumores De la gente Y decidí Empezar Y seguir mi camino O ya son tres años Que trabajo En Club Regina Tengo la mejor onda Con la gente Con los clubes Y lo más lindo De la profesión Que elegí Es esto El poder Participar Con De estos Espacios De reflexión Con ustedes Compañeras Como decíamos Al principio Hay veces Que yo no conocía Por ejemplo A chicas Mujeres Con las que hoy Estamos compartiendo Este lugar Y eso Sinceramente Me llena de orgullo Porque Siento que va a ser Algo El principio De algo De algo bueno De algo hermoso Porque ahora Que nos juntamos Creo que vamos a ser Inseparables Pero bueno Para ir Ya dando Un cierre Como decía Caro Quería preguntarles A todas Mis compañeras Si podíamos Responder A las preguntas Que dice Por ejemplo Natalí En las disciplinas Hay más aceptación Que en otras Por ejemplo Es más aceptable Que una mujer Hable de No sé De patín Que de fútbol ¿Cómo llevan eso? No sé ¿Quién Quiere empezar? Bueno Voy yo Voy yo Sí 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 Realmente Se ve mucho La diferencia En los 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 Es raro Que te vean En una cancha O en un partido De hockey O rugby femenino Que está acá El rock a rugby Que la verdad Que está haciendo Algo increíble Y si vas a ver El masculino Es por otra cosa Y Siempre Estás ahí Y eso Que dijiste vos May De Seguro Va a haber A hombres Algo de eso Siempre Están en varios Siempre Están en estos Comentarios Que la verdad Que es lamentable Pero Pero sí Sí, sí Se ve mucho La diferencia Entre un deporte Y otro Que yo Y ahora Cómo empezó A crecer Ya hace un Tiempito Hace un par De meses El fútbol Femenino Acá en la Región Y se gana A mujeres En la cancha Y eso Que no Creo que Este bueno O no creo Que recalcarlo Así Sea lo mejor Porque La verdad Que es un Poco triste Que tengamos Que recalcar A cada rato La importancia Del fútbol Femenino O Las mujeres Periodistas Deportivas ¿No? Pero Bueno Espero Que a través Del tiempo Se vaya Sacando Un poco Todo eso Pero bueno Respondiendo A lo que decía Mayra Sí Podríamos Podríamos Pedirle a Flor Que le responda La pregunta Que había hecho Roxana Sobre si En algún momento Sufriste discriminación O O El hecho De ser mujer Te Perjudicó Para hacer una nota O te O te perdiste una nota Por el hecho De que Por ahí el entrevistado No te quiso dar la nota A vos No que Alguien le hace lío Porque sos mujer Pero El entrevistado Dijo no Yo con vos Que sos mujer No hablo No De perder notas Creo que no Pero si hay Situaciones Que por ahí Se complican Un poco más Recuerdo que Hace Un tiempito Hablábamos también Con Belén Mussolino Un colega De Canal 10 Y ella contaba Que A veces Cuando Los jugadores O el técnico Algo Te querían dar una nota En el vestuario De la cancha Y no te dejaban bajar Porque sos mujer Y no podés entrar Al vestuario Entonces bueno Esos choques Suelen pasar Belén también lo contaba De que bueno Un poco que iba Al frente Y decía Si pasan los demás Colegas que son varones Yo también paso Y no me importa Ser mujer O a quien le moleste Y también a mí me ha pasado Cuando te pegaba La lista De los jugadores Los titulares También en los vestuarios Era como para Que lo vieron los árbitros Y los periodistas varones Yo hacía en ese momento Campos de juego Y tenía que Esperar que alguno Que me lo pase O entrar Pidiendo permiso Y era un lío Innecesario Porque en realidad Tranquilamente Podés pegar una lista En un lugar De paso Aparte Para qué Lo ponían en el vestuario Si era una formación Para los colegas Pero costumbres Viejas Por ahí Que se dan en el fútbol De que el vestuario Es de los varones Y si tenés mujeres Como que no podés entrar No sé si se sienten incómodos ellos O pretenden que nos van a sentir incómodos A nosotras No lo sé Pero ese tipo de situaciones Sí ha pasado Pero de perderme una nota No Porque soy ahí de insistir Si la necesito O la Veía Indispensable Lo esperás Hasta que salga No tenía ningún problema en eso May ¿La ponemos a May? ¿Me parece? A ver Me parece que la volvimos a perder a May Bueno Vamos a saludar A Paola Zambuesa Que dice Muy bien chicas Y vamos a volver a agradecer A todos los medios Que se hicieron eco Tanto antes De este conversatorio Así que Haciéndonos entrevistas Ayudándonos a difundir Como quienes están tomando La transmisión hoy El caso de Los amigos de Pizarrón Bien de Allen Que es de Nuestra amiga Flor Barrera Al equipo de Telefeno Ken También muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo A la gente De Aguante Neuquén No voy a olvidar De un montón Seguramente Mil disculpas A Central Deportiva También Ahí las chicas Me van a ayudar Con alguno Que me esté olvidando Pero la verdad Que hemos contabilizado A la gente En cada una De las transmisiones Más de 40 Personas en algunas 50 en otras La verdad Que estamos muy felices Así que Vamos a ir Bunker también Me aportó También acá Porque me había Me había olvidado Y Nancy Boyanovski De Tucumán Nos dice La próxima Me sumo más tempranito Excelente medio Para conocernos y vernos Del norte al sur El fútbol es pasión Así que Si quieren Si quieren chicas Cada una En un minutito Hacemos un cierre Y ya Nos comprometemos Para un próximo encuentro Arrancamos con Day Bueno Igual que cara Agradecer A toda la gente Que se sumó Que participó Mirando la transmisión Compartiéndola Y distendiéndola Esto es realmente Importante Porque Hemos tenido La posibilidad De poder dar a conocer Este espacio Que generamos hoy Y para cerrar Nada Me voy con una Sensación muy grata Con mucho aliento Me da muchas ganas De que esto siga creciendo Y que ojalá Pogamos ser más Sé que somos más Por ahí Bueno Hoy no pudimos estar todas Pero Sé que hay muchas más colegas Que Que siguen trabajando Que quizás no conocía Gracias Gracias por invitarme Y darme este espacio También para Para poder decir a la gente Lo lindo que es El periodismo deportivo Que a pesar de que Te ponen un montón De trabas En una mujer Se puede hacer Y Pese a las críticas Creo que Eso te hace crecer Un poquito más Así que nada Agradecer a todos Los que Los que Conocí Conocer Lo que es En la zona El periodismo deportivo Así que Muchas gracias Aguante con la difusión A los medios Donde trabajo Porque siempre Están Presentes Cuando yo necesito Algo O quiero difundir Algo Siempre me dan El ok Ahí veía que Pau Zambuesa Se sumaba Así que también Saludos para ella Que es compañera mía Del círculo de periodistas Que organiza Los premios Pehuen Y también nombrar A Georgina Budnick Mi compañera Del búnker deportivo Que iba a estar presente Pero al final No pudo Así que Seguramente En otro Se va a poder sumar Y espero Que sigamos Tejiendo lazos Creando contactos Y que sigamos Para adelante Con todos los Eventos Que podamos Llegar a formar Gracias Bueno Creo que Nuevamente Mencionarlas A ustedes Muchas gracias Por darme lugar Por estar acá Porque la verdad Que es una Experiencia más Para agregar Gracias también A todos los medios Que compartieron Que nos ayudaron A difundir A todas las personas Que se pusieron en línea Y nos vieron un rato Y quisieron compartir Con nosotras Todas estas experiencias Y que nos quisieron Escuchar Así que Muchísimas gracias Para todas Todos Y todes Quienes estuvieron Bueno De mi parte Quiero agradecer Al grupo De la asociación A las chicas Que estamos aquí Presentes Bueno A Caro Principalmente Me acuerdo Que hace un par de años Esta idea De juntarnos Estaba Y nos sobraba Los dedos de la mano Para decir Cuántas éramos Acá en la zona Y ahora nos damos cuenta Que somos un montón Y que incluso Nos faltó gente Así que Bienvenidas Serán para la próxima Y bueno También agradecer Especialmente A Adriana Albonacid Que hizo toda La magia técnica Para que estemos Todas en línea Salió hermoso Lo estoy chequeando Acá En la fanpage Como si fuera Un canal de televisión Así que Gracias Adri Por poner ahí Toda tu buena voluntad Y bueno A la gente que nos siguió Espero que No nos hayamos aburrido Y que tengan ganas De seguir escuchándonos Bueno Yo simplemente Me voy a sumar A lo mismo Que dijeron mis compañeras Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Del otro lado Por los mensajes Por el apoyo El acompañamiento Gracias a todos los medios Que nos dieron una mano Gracias a los que Ya estuvieron reclamando Que hagamos un conversatorio De varones Periodistas deportivos Cosa que vamos a hacer Y gracias a todas Y todos los que conforman La asociación De fútbol femenino De Neuquén y Río Negro Porque esto fue organizado En conjunto Con todos los que formamos En la asociación Más allá de que Somos nosotras Las que estamos hoy Charlando acá Así que Gracias a todos Y Quien nos pedía Los contactos Bueno Luego Nos pueden seguir ahí Cada una En las páginas Que retransmitió Y nos ponemos En contacto Así que Gracias Y le dejamos el cierre A nuestra super moderadora Que hizo un gran trabajo Así como lo hizo Adriana Monacid En toda la parte técnica Así que Gracias Gracias Bueno Ya vamos Finalizando Chicas No me dejaron Nada para agradecer Dijeron Absolutamente Todo Pero bueno Me sumo A los agradecimientos De mis compañeras A todos los medios A A Cada una Que puso Su mejor onda Para que todo salga Bien A mis compañeras Especialmente en este momento Les quiero agradecer Por la tremenda Por la paciencia Como verán Yo era la encargada De moderar el evento Pero bueno Por En mi rol Pero También Quiero agradecerle A A A Adrián Por Que Por La La Solución Por Haber Permitido Haber Hecho Posible Este Conversatorio Agregar Chicas Estoy Llena De amor Llena De cariño Me voy Con Una experiencia Realmente Extraordinaria Estoy segura De que van A surgir Mucho más Conversatorios Que Tanto Para mujeres Como para Barones Mixtos Está bueno Que Me gusta La idea De que podamos Unirnos Como Periodistas De no Ver Al lado Como Como una Competencia Sino Como un Compañero Un Colega Alguien Que también En algún Momento Empezó Desde abajo Como Todos Lo Lo Hemos Hecho Y Especialmente También Le queremos Agradecer A nuestra Audiencia A nuestros Espectadores A todos Los que Aportaron Su Pregunta A todos Los que Dejaron Un Saludito La verdad Que fue Realmente Exitoso E histórico Vamos a proponer Que este sea El día De la periodista Regional Por este Evento Gracias De verdad A todos Por participar Del conversatorio Organizado Por la Asociación De Fútbol Femenino De Neuquén Y Río Negro Nos veremos En la próxima Edición Así que Muchas gracias A todos Y a todas Adiós De Neuquén De Neuquén De Neuquén De Neuquén